¡Suscríbete al canal! Llegando de un puto día de trabajo que ni siquiera me gusta, estoy tan harto Haciendo creer a todos que soy la persona perfecta Tengo ganas de salir en la noche y pensar que soy una persona distinta La que sea en verdad no me interesa Tener dinero, todo lo que yo quisiera Un puto Ferrari rojo con una hermosa chica escultura O simplemente un día tomar un arma y... ¡Pam! 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 Y darle el poco o mucho dinero que tienen esos imbéciles Ay, perdón, es que... Era tan chistoso esto Pero, perdón, perdón, sé que estamos muy... Muy delicados Ay, me perdonarás, pero es que estamos en un mundo tan grande Donde, claro, tú y yo soñábamos con ser millonarios Ser estrellas de cine y de televisión Pero... ¿Pero qué recibimos a cambio? Es buena pregunta, ¿no, Ulises? Dime, ¿qué recibimos a cambio? ¡Excelente respuesta! Y el Oscar es para... Ulises Mira tu cara, Ulises Mira tu cara de perdedor ¿Y tú qué putas dices? La sociedad nos hace seguir estereotipos Imbécil Naces Creces Te reproduces Y tan, tan No sé de qué putas te estás quejando Ay, ay, Ulises Amanezo verbal Ay, me siento amenazado Ay Ulises No seas idiota ¿Realmente te importa? ¿Te importa? Dime ¿Te importa? Realmente no, Ulises Realmente no Seamos realistas Si tienes hijos Si tienes más de los hijos que debes de tener ¿Qué te dicen, Ulises? ¿Qué te dicen? Bingo Que eres un irresponsable Que el mundo se está sobrepoblando Pero Aquí es donde la sociedad nunca se decide, Ulises Porque Su lado contrario Si no tienes hijos Eres impotente Aunque diría que me constara de ti Pero Ulises La sociedad es una mierda Y a ti no te importa Son males necesarios Como el dinero Que lo necesitamos Por estatus O poder Así podría Comprarles Todo lo que hicieran Todo lo que desearan Ulises En primera No vuelvas A tocarme Y en segunda Ya deja de buscar el consumismo Deja de buscar aquello Que te terminará atrapando Debes de tener cuidado con el dinero, papito Porque el dinero Te puede volver Loco Y más Si no lo sabes manipular bien Ulises Deja de buscar el dinero Deja de buscar el dinero, Ulises Solo busca el dinero Solo busca lo esencial, Ulises Busca el dinero para comprar Las cosas que son realmente necesarias Pero qué estupideces dices No sabes que nos han enseñado a imitar De lo contrario Serás mal visto ante los demás No lo has entendido No lo has entendido, ¿verdad? Me doy cuenta que realmente no lo has entendido Ulises No eres el dinero que traes en tu cartera No Tampoco el carro que manejas O la ropa que usas Que por cierto Qué mal gusto de vestir tienes Tampoco Es llenar tus vacíos existenciales Como lo hace toda la gente rica Con sus iPhones Sus pantallas Sus concholas Ulises Aún puedes cambiar Solo tienes que pensarlo, Ulises Pero Pero Si no pertenezco en ningún grupo social Simplemente no existiré Las clases sociales siempre han existido Son como los pinches políticos O los fanáticos religiosos Ulises Las doctrinas mal encaminadas Te han enseñado mal Te han dicho Que puedes comprar el cielo A pesar de no hacer nada Y Por su parte Los políticos Los políticos te hacen creer Que perteneces Y piensas En un sistema De reglas Lleno de reglas Para convivir mejor Pero ¿Qué crees? Son ellos Los primeros Que se venden Sí, es cierto Es verdad Pero Pero hoy todos Me han abandonado Soy el hijo no deseado El esposo imperfecto Tal vez Soy el peor de los padres Soy total basura Que camina en la oscuridad ¿Sabes algo? Los tiempos duros no tardan La gente sí Estamos en todas partes Una pregunta Ulises Si fueras a morir hoy ¿Cómo te gustaría Haber recordado tu vida? Ya deja de intentar Controlarlo todo No es a poder Deja de intentar De controlar las cosas Solo sé tú mismo Ulises Sé tú mismo Por favor Solo te pido Que aprendas De ser tú mismo De una buena vez Cada uno de nosotros Sabes lo que está bien Y lo que está mal ¿Sabes? Y aquello Que será juzgado Por tu propia acción También lo sabemos Sé tú mismo Ulises Pero ya Sonido Solo te pido No te pido Sé tú y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!